Hola chicos como están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero estén super genial, que se la estén pasando increíble En esta ocasión vengo a compartirles una herramienta nuevecita que es muy sencilla pero a la vez es demasiado rápida Y es que a quien no le gusta disfrutar de esto de la tele, ya sabes todo este contenido que se disfruta demasiado En el primer comentario fijado tienes esta potente herramienta que como te menciono Es una herramienta que cuando tu ingresas se hace ver muy sencilla pero créeme que es demasiado rápida, 100% funcional Así que en el primer comentario fijado puedes obtenerla Y si tu quieres ver un poquito a detalle de la interfaz ve directamente a mi cuenta de Instagram Que también el enlace se encuentra ahí mismo en el primer comentario fijado para que vayas a mi cuenta de Instagram Y allá puedes ver todos estos videos que yo no sé si aún no me sigues en Instagram porque aún no lo haces Allí estamos subiendo muchos muchos videos diariamente para que tu tengas demasiado contenido Para que tengas demasiadas herramientas y sobre todo que son herramientas que funcionan a la perfección Un video super cortito, espero te haya gustado, sobre todo te haya funcionado Recuerda si fue así comparte, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones No olvides que mi nombre es Gerardo de Gerando y Pro Y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto cracks